jajaja le voy a cambiar el nombre a blizz ahora el que me el hater de rainbow zeele yo tu lo cambiara a el aburrido del rainbow zeele nada mas no aguantaste ni un partido me aburrime dice que se aburrido que tu crees de eso no es que no puedes juzgar a un juego por una hora de juego no yo no iba a la hora fueron 15 minutos yo por ejemplo el barryfield iba a dejarme cuando apenas empece me mataban y me mataban a cada rato ah no dije no puro hacker pero despues por cosas del destino agarre la del medico y empece a matar con esa el problema de le quite a un pato esa arma porque estaba tirada por allí entonces ya el problema del rainbow es que es muy 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 rápido como a cualquiera tu lo puedes matar de un solo tiro en la cabeza si le das a alguien en la cabeza instantáneamente muere entiendes entonces un segundo puede salvarte la vida literal pero he visto que disparas fuera del cuerpo y lo matas eso es por el pain yo lo veo bien pero despues cuando se graba es que se ve mal o sea la repetición despues no se si me entiendes no 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 me caí bien estoy bloqueado estoy bloqueado me caí de esto no patie bien es normal es normal alex esa gente tiene 9 de pin 20 de pin claro de hecho de hecho de hecho que si hay veces que me encuentro latinos igual que yo y tienen 100 y pico de pin ahí pero no nada de hecho tengo conocí a un amigo de ahí que es el que me acarrea de vez en cuando de hecho me coge streamer si quieren me dejan morir ya estoy yendo bro desde méxico de hecho el pato lo que se dedica es a por ejemplo se compra el reembolsino sube la cuenta hasta diamante que es uno de los últimos rangos y la vende vende la cuenta y despues se compra el reembolsino y despues vende la cuenta de nuevo y asi asi? si madre si hay veces que te encuentras un diamante pero juega como un bronce o como un cobre entiendes la madre si que chiste bueno hay gente que compra y hay gente que vive de eso asi que si claro business on business totalmente equilibrado como debería ser mira por cuatro aqui muchachos luego voy yo y les habilito las cuentas por vender cuentas eso se lo pueden hacer en en epic lo hacen si dejo me encargo ya asi? por vender? en ese tipo? si cosilo no sabia de hecho solo por compartir ya valiste verga compartir mi hermanito se mete a mi cuento o algo asi y fm pero como asi? como asi te das cuenta? no entiendo osea nadie puede controlar eso supongo no? eso ya no lo puedo decir pero estamos hablando de uis no? no de de epic no lo venden en epic tambien si pero igual las cosas se hacen por uis no por epic tu no sabes ming no ming no ming la matrix incluye todo yo no se el pinche ulisse con que se drogan no ming ay que tal el matrix? no la he visto toda ming yo tampoco no la he visto ming no ming no ming ala es que es algo antigüiña men por eso son mayor que yo? como no han visto la matrix? ay 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 al vato estan que le disparan? no se mira el vato estaba en carro y estaba disparando no pero es que el vato esta al fondo me estan disparando mi negro no jajaja jajaja jajajajaja que? me sirve a eso le llamo trabajo en equipo comunicacion exacto por que tengo un billon de gasolina en mi bolsi? Tú vas a ver Mira Al final Ulises se va a embullar en el Rainbow en sí Y se va a enganchar Vamos a empezar este Hacer sus videos Nada más del Rainbow Sí, sí, sí Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Rainbow Sensei Gracias Gracias Virus por esa donación Ven para que Virus me dame algo, cabrón Tendría que agradecerle como Que un año completo Porque ese gato con los tacaños Ni la vela te pasa Sí, man Es que si ese gato pudiera Te robaría el aire Que estás respirando Y de dónde es el virus De Perú, ¿no? Perú, Lima Ah, es parcero tuyo Sí, sí ¿Lo conocí o Virus? Ah, ¿tú lo conociste en persona? Claro, claro Este Yo soy de otra ciudad Lejos de Lima Pero pasé por Lima La capital de Perú, ¿no? Y Y le dije Oh, Virus Ya pues Ya que estoy por acá Hay que conocernos y todo eso Y enamorarse Y el pato Y enamorarse Ajá Ese es el plan Sí, nos conocimos Y yo acá Acá es el virus Y meten un pollo así Acá se llama el pollito a la brasa Con papas y eso Yo hablo En México En México le dicen El pollo chiflado Y pollo de niñero Aquí le llamamos pollo dorado Pero o sea Si decís pollo a la brasa También lo entendemos Vale Y ya nada Estuvimos por allí Un rato Conversándole Y yo le decía No, no conozco por acá ¿Qué tal es? Y me dice Hay que tener cuidado Nada más Hay bastante Yo le decía En el grupo En la cara Claro, sí No sé Igual es un dúo tranquilo Es que Es que depende También La capital es Puta Por cualquier huevada Te pueden estar Fuera en la misma capital Sí Sí Y faraón Lo hecha ahí ¿De dónde? Puta Es de la parte sur Es de la parte sur Sur del Perú La parte más sur Más sur Creo, la verdad Es lo que yo asumo Hasta ahorita Ni siquiera ¡Ey! Te están disparando Lice Ahorita voy a rezar el moj Cuidado, eh ¡Sombrado! Me mató Un putazo Lijo de perra Che, but No respeta No respeta man Me escribió Pues me escribió Para que se dejo Detail Seattle Para que entrara ah si es no han visto una car ah no tengo y una en estructuras no soy seguro ah no no ya tengo una mea 24 perdón por molestarte con mi puta dice mi mamá que quisiera ir a Perú ¿quien dice? mi mamá ¿como? mi mamá que quiere ir a Perú pero a que parte de Perú quiere ir que se yo quiere ver la parte turística supongo todo lo que tiene que ver con el bicho pero esta muy caro esta muy caro si demasiado caro no 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 también es una pandemia mundial hay un futuro cuando pase todo si es que es bien multicultural aquí men te vas a la parte norte es una cosa te vas al centro del mismo país digo es otra cosa te vas al sur es otra cosa bien bien diferente tenemos puestas guerra y selva no a Carlos no Carlos es de la selva ¿como que de la selva? Carlos es una leyenda men por lo que dice la gente Carlos vive Carlos se crió con leones si men es primo lejano de Tarzan pero de verdad es que me voy a botarlo con el santa no mame y tarde a puto 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 hola acá hay un compensador AR men me bajaste casi todo men me pedí un certerazo en la rodilla la verga la suena men carro carro a quien tiene carro a la izquierda a la izquierda no mi compa viene en modo o en carro? carro tiene carro donde esta el vato? ese vato esta laiadisimo me estoy inyectando adrenalina wey era un pinche doradito man pues si no 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 yo no 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 ni quien quien es no que que fue que ha ¿A dónde vamos, Bochinki? Supongo que sí. ¿O aquí? ¡Parsero, nos abandonaste! Bueno, voy con todo. De repente hay control. ¿Yo? Sí, tú. El baticello. ¿Ya no lo oí? ¿Ya marcaron punto azul? ¿Un punto azul? ¡Viva alセntado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ja, madre! ¡Se acuerdan! ¡K—K—K—K—K—K—K... ¡Esos es! ¡Todo está fríamente calculado! ¡Todo está fríamente calculado! ¡Es muy bien el par del flú. ¿Dónde consiguieron los cascos de eso, eh? Pero ya están tirados Ahí viene el 4 Pítale, pítale Uy no, no, lo presioné el pato que no era Presioné el pato que no era ¿Qué fue? Me caí No, mierda ¿Qué fue men? Yo me caí y me salí del carro Pulitzes men, ¿qué estás tomando men? Esa mota que te dan no es buena men No me acuerdo en qué Ah, es que en el American Truck se pita con F Entonces por eso estaba acostumbrado En el American Truck se agas un helicóptero con al G4 Bájala bien Cúrate Ulisse Cúrate men Cúrate men Dice el virus que viene pero no le creo Vale, vale Yo al virus ni le creo siquiera que se llama Yo ni men No, sí se llama men, sí se llama Ok, hay una mamá de Ok, no, aquí hay una mamá de que se llama Yape ¿Qué es? Y es como un medio, es un medio de pago Y solamente te puede registrar con tu nombre real Entonces cuando tú haces el pago a alguien te aparece su nombre real ahí Justo ayer Ayer, antes de ayer este Me hizo un pago Y salió su nombre ahí ¿Qué se llama virus? Virus 69 efectivamente se llama O el Boris Vamos avanzando pues Oye, ese man está desnudo Oye, si hacemos un asalto ficticio O el reto Ahí está Puede ser Es que tendríamos que llegar a una ¿Tienes granada? ¿Tienes granada? Tendríamos que llegar a una No, no, mira Allí hay casa Venga, venga Oye, ven, ven Hay gente, gente aquí Gente, gente, gente Venga, venga, venga ¿Dónde? ¿En qué casa, men? ¿Cuál? Ven, ven, ven En la otra casa Ya en 300 En 300 Disparan ya Disparan A lo loco Tiro granada y todo, ¿eh? ¿Pero cuál es la casa de 300 que dices, men? Disparan, disparan A la casa, de frente De frente, de frente ¡Mala! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Te arriba, te arriba, te arriba! ¡La verga, men! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, men! ¡Fuera, men! ¡El vato está loco! ¿Quién fue el que explotó el tanque de gasolina? ¡No sé! ¡Ulices! ¡Fuera, es un pollo, men! ¿Lo vieron? ¿Qué? ¡Es un pollo! ¡No me repito de nada, men! ¡Esto va a estar! ¡El licencia me explotó lo de la gasolina al lado, men! ¡Yo no vi de que ibas ahí! ¡Hasta que vi que saliste después, pero él la había disparado! ¡Mos real ya, muy real ya! ¿De qué día? ¿Para que le impriman más acción, por favor? ¡Este! ¡El pobre vato se va a ver escondido a una cama, supongo! Ahí sube el vato No hay nadie No hay cajas Falsa lama Hasta las cajas ya lootearon Ok Hasta la vuelta ¿Dónde? ¿Dónde? Derecha a izquierda, hijo el vato Era bot Era bot, era bot Era un bot Era un bot Era un bot Era un bot No, espérate, espérate que tenía una rampa Como 50 granadas Vamos, 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 vamos Vamos al drop, vamos al drop Voy a hacer agrobacia, voy a hacer agrobacia Salte, salte, salte ¿Dónde cae el drop, man? ¿Dónde cae el drop, man? Mira, ya, ya, ya Ya lo tiró, mira 310 Vamos, vamos Monta, papi Te voy a dar en bicicleta Vámonos Eh eh hay alguien aquí No es en serio es en serio alguien rompió un cristal No nada nada vamos Si 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 Ahora vámonos Debes estar disparando un cristal Ya pasó Ah fueron ustedes Si si ahora Alguien rompió un que sale al lado mío, no sale Ahí fue el grupo Fue una salta, fue una salta La auge y el guile Auge y el guile quedan aquí Cójelo, cójelo Guile, 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 guile Hombre, ¿será que estás en la montaña más alta de la luz? Ahí está, en el grupo de guile Espérate que se quede el pantón ¿Dónde vamos? Se fue muy bien aquí arriba, ¿eh? Aquí arriba el susto estaba de lujo Y la verdad es que arriba también vamos a poner Queda tan 11 con vida, amigo Una patrolla, Serapha Puta madre Ya no queda combustible, ya Yo sabía donde está acá Me mojo todo ni la cojo Ulises No me sirve el asiento Está caliente el asiento Está caliente el asiento, ¿eh? Está enterando, tú entrando Por favor ¡Hola, héroe! Una momia, ¿eh? Windows Defender acaba de detectar una amenaza Jajaja 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 ¿Qué tal? Qué pedal, Viru Jajaja Men, ya está más, está ocurrido de ganar, men Sí Me imagino ya, hom Oye, Viru Jajaja Dime, ¿qué fue? Subí nuevo video, eh Alguien, voy a denunciarlo ahora mismo Jajajaja El contenido sexual Jajaja Aquí con mi compañero, es ECH Aquí con el pepe, tú Jajaja Ay, ven, ven, no jodas Quedan un segundo Perdón ¡Eh, eh! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Están disparando, men! ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, están disparando Joder, es que ese tampoco no es donde te disparan Además, vi los tiros ¡Oh, mierda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dese, dese, dese! ¡Verdad! ¡Dese, dese, dese! ¡Dese, dese, dese! ¡Dese, dese, dese! ¿Qué es? ¡Con PC! ¡Eres el hacker, men! ¡Dese, dese, 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 dese! Dispara desde 190, por ahí ¡Dese, dese, 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 dese! ¡No! ¿Quién es? ¿Me tumbó? ¡Con Beryl! ¡Con Beryl, ah! ¿Con Beryl? ¡Ese es hacker, men! ¡Es pinche hacker, huevo! ¡Ay, qué locos! ¡No mames, men! ¡Esa distancia con un fusil de salto! ¡Qué mierda es esto! ¿Y te puede caer con una Beryl, men? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda, wey? ¡Esa distancia! ¡Me va a tumbar de tres tiros! ¿Cómo le dicen? ¿Superman? Es que ni siquiera lo veo, ¿sabes? Y tengo mirada por ocho Es el teléfono, ¿no? Mientras no se mueva rápido tenemos oportunidad, men ¡Hasta abajo, men! ¡Liver! ¿Dónde? ¿En Pineda, men? ¡Ahí la marcha! ¡La marcha! ¡Está que sube! ¡Está que sube! ¡Por el punto, este, Ulises! ¡Por el punto marcado! ¡Joder! ¡Yo no voy ni verga, men! ¡El punto que hay en el mapa, cabrón! ¡Ya lo sé! ¡Mira! ¡Ha lanzado humo! ¡Ha lanzado humo! ¡El cabrón! ¡Aquí me está disparando! ¡Aquí me está disparando! ¡No, no, no! ¡Pero qué p... ¡No! ¡Pega todo a la cabeza, men! ¡Hizo mierda el casco por dentro, men! ¡Aquí me está disparando! ¿Te está reanimando? Sí, sí, sí. Sí, a mí... No, me están dando durísimo. Me están dando... ¡Je, je, je! Ya no están deprimiendo, men. No, en realidad. Están ahorita deshintados los huevos, men. Te di reembolsa, men. ¡Cubre de ahí! ¡Cubre de ahí! ¡Dame, te vas a la izquierda, Ulises! ¡Dame, te vas a la izquierda! No quiero agarrar nada, men. Si es que yo no tengo casco ya. No lo veo allá, men. ¡Puta! Están abriendo por la derecha, men. Yo estoy por la izquierda, men. Por la izquierda voy bajando. Hay que mover esa zona. Estoy bajando por la izquierda. Con el carro hay que lanzarnos, ves? Esa puede ser una zona. Realmente queda un rojo. Hay que ir en pareja. ¡La verga, men! ¡Pinche hacker! ¡La resingá a tu madre, hacker de mierda! Ya, pues ya me estoy pronto. ¡Échate, échate! ¡Échate de hacker! ¡Ah, ya lo vi! Ya lo viste, cabro. ¡Ya te vi! ¡Chido, gato! ¡Ah, me muero, amigo! Espere, espere, bro. ¡Pasa! ¿Qué es ese cabrón, men? ¡No lo veo! Ahí, pero ahí te voy a marcar en la referencia. ¡Checa tu mapa! Ahí va a estar al otro lado, men. Yo estoy bajando ya. Estoy bajando como el vato. Sí, bajo. Cuírate, cuírate rápido. ¡Cuírate! ¡Ah, joder! ¡Hay otro aquí arriba, men! ¡Es que no es el mismo! ¡No! ¡Pinche hacker! Enfrente de ti, tres está. Son hackers, men. En Tremogio está. En Tremogio. En Tremogio. Ahí va bajando el perro. ¡No lo veo, men! Ahí va bajando, bajando, bajando. Está debajo de la montaña, bajo el borde ese. ¡Saltando! ¡Saltando! ¿Tú sabes lo que es? ¡Saltando! ¡Que saltando me mata en el aire! ¿Tú sabes lo que es eso? ¡Eh, pinga! ¡Lo hace jugo más pinga este! Sí, son dos. ¡Jajaja! Ya no llega. Está a tu derecho, Jervi. Y esos perros ganaron, men. ¿Cómo? No me dejan ni denunciar. Igual que...